Muchas veces yo pienso que no hay solución Muchas veces yo pierdo la fe Los problemas me ahogan y me quieren destruir Y no encuentro la salida para mí Pero Jesús me dice ven a mí Tus cargas yo llevaré Mi vida yo entrego hoy para ti Solo deja que entre en ti Ahora nueva vida yo tengo en mí Un nuevo corazón y un nuevo sentir Un camino que antes no había para mí Lleno de amor, lleno de paz y perdón Es que ahora nueva vida yo tengo en mí Un nuevo corazón y un nuevo sentir Un camino que antes no había para mí Lleno de amor, lleno de paz y perdón Ahora mi vida está llena de fe Porque Cristo me dio su confianza en Él Tengo amor, tengo paz, tengo redención Y nada me hace falta con mi Señor Desde que Cristo me dijo ven a mí Tus cargas yo llevaré Mi vida, mi vida le entrego hoy para ti Solo deja que entre en ti Ahora nueva vida, mi vida le entrego hoy para ti Ahora nueva vida yo tengo en mí Un nuevo corazón y un nuevo sentir Un camino que antes no había para mí Lleno de amor, lleno de paz y perdón Ahora nueva vida yo tengo en mí Ahora nueva vida yo tengo en mí Un nuevo corazón y un nuevo sentir Un camino que antes no había para mí Lleno de amor, lleno de paz y perdón 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 Lleno de paz y perdón